Hola, hola, gracias por acompañarte Sooo, saludos y satisfacción musical Sooo, hey! Mi recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano en tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis años no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable La nostalgia me duele Las vidas a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí Para mí no hay nada eterno Suelo estar contigo Suelo estar contigo Estás a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Y no me resigno a perderte Y no me resigno a perderte Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Mis años no pueden olvidarte Mis años no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Salud 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 eilé Tantos Salud Tantos is Policat ulu Gracias.